¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, esperemos estén disfrutando de un periodo vacacional decembrino como lo hace la Universidad Michoacana. Es por ello que todo el equipo de Orgullo Nicolaita preparó esta serie de reportajes que le presento a continuación. Acompáñenos, a nombre de la Universidad Michoacana le estamos saludando. Bueno, iniciamos con Ingeniería Civil. Ingeniería Civil es una de las facultades que se ha destacado por la calidad académica, teniendo como meta formar hombres y mujeres del más alto nivel académico a través de la aplicación de la docencia de excelencia, investigación, generación y aplicación de conocimientos que propicien el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El resultado es haber logrado su reacreditación por cinco años más y se convertirá en la primera facultad nicolaita en contar con un tercer nivel en su edificio principal. Fue el 27 de febrero de 1930 cuando se consolidó el proyecto de apertura de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Michoacana y fue en el Colegio de San Nicolás donde por primera vez funciona la Escuela de Ingeniería durante el periodo comprendido de 1930 a 1935, cuya oferta académica inició para formar a ingenieros topógrafos e hidrógrafos con una duración de dos años. Pero en el año de 1936 se le asigna a la institución su propio edificio localizado sobre la avenida Madero. Para ese entonces, las carreras que se impartían eran, además de la ya mencionada, la de ingeniero en vías terrestres e hidráulico. Y fue hasta 1948 cuando se solicita la aprobación de la creación de la carrera de ingeniero civil con una duración de cuatro años, aunque en 1951 se aumentó el plan de estudios a cinco años. Esta carrera no siempre funcionó en el campus universitario, ya que fue en el año de 1974 cuando se trasladó a uno de los primeros edificios que con el paso del tiempo conformaría parte de las instalaciones de lo que hoy es Ciudad Universitaria, aquí donde fue el antiguo campo de aviación de la ciudad. Paralelamente, se le proporcionó la dependencia de un moderno laboratorio de hidráulica y de un laboratorio de materiales que en la actualidad no solo contribuyen a la formación académica de los alumnos, sino además brindan servicios a la sociedad en lo referente a aprovechamientos hidráulicos y control de calidad en la construcción de obras. De igual forma, la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Civil, al trasladarse a esta ciudad universitaria, sirvió de base a la Biblioteca Central de toda la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades. Desde el año de 1981, se imparte la especialidad en vías terrestres. En el año de 1990, se creó una biblioteca especializada y en el año de 1999, se creó la maestría en estructuras, hecho que marca un hito en la historia de la institución. Al transitar por este hecho, de escuela a facultad, para orgullo y satisfacción de estudiantes egresados y personal docente. Cabe destacar que esta facultad cuenta con tres programas de posgrado. La maestría en infraestructura del transporte en la rama de las vías terrestres, la maestría en el área de estructuras y la maestría interinstitucional en ciencias en ingeniería ambiental, todas reconocidas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De esta forma, la Casa de Hidalgo, como una institución de nivel superior, apoya la investigación educativa en las diferentes facultades de ingeniería mediante sus laboratorios, aulas y herramientas de difusión académico-tecnológica. Y es que la Facultad de Ingeniería Civil, desde su fundación, ha estado presente en las diferentes etapas del desarrollo del país para contribuir en la creación de infraestructura hidráulica, de vías terrestres, de construcción urbana e industrial, entre otras, que satisfagan las necesidades de nuestra sociedad. Así, el Departamento de Hidráulica atiende las funciones sustantivas de la Facultad en docencia, investigación, servicio externo, difusión de la ciencia y la técnica en el área hidráulica. Con más de 30 años de experiencia, este departamento ha trabajado en la enseñanza e investigación experimental, proyectos de ingeniería hidráulica, programas de capacitación y actualización a instituciones públicas y empresas. Cuenta con una importante plantilla de investigadores y técnicos académicos y con el apoyo institucional de otros investigadores de alto nivel en las áreas afines en el intercambio a través de convenios de colaboración con instituciones reconocidas. Para cumplir su cometido, cuenta con la infraestructura necesaria y es considerado como de los más grandes y funcionales del país. Aulas, auditorios, cubículos, equipo de cómputo y proyección es con lo que cuenta. A este espacio se suman el laboratorio de materiales junto con el Museo de Oqueología y Mineralogía que fortalecen el desarrollo académico de la planta estudiantil. Bajo este esquema de trabajo, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana tiene entre sus objetivos formar de manera integral profesionistas en el área comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de la comunidad, que sean capaces de planear, promover, proyectar y construir obras de infraestructura y edificación del más alto nivel, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad, dando respuesta a las demandas de los sectores público, social e industrial de la región y del país. Por lo anterior, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha enfocado en el desarrollo social, político y económico de los municipios que forman el Estado de Michoacán, de la región y del país mediante la formación de ingenieros civiles capaces y comprometidos con el nuevo orden económico. Congruente con la misión de la Universidad Michoacana de enseñar, difundir e investigar, la Facultad de Ingeniería Civil tiene como fin formar los mejores ingenieros civiles y aspira a mantenerse como una institución de vanguardia en el devenir para beneficio de Michoacán. Esto es lo que corresponde a la Facultad de Ingeniería Civil. Nos vamos a otra ingeniería. La Facultad de Ingeniería Eléctrica es una de las dependencias nicolaitas con sus programas acreditados y los posgrados están dentro del Padrón Nacional de Calidad reconocidos por el CONACYT. Está la biblioteca certificada y por ello hacemos este reconocimiento a la calidad a través de este reportaje. Era el año de 1973 cuando la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se aprobó la creación de la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades. A partir de entonces se formaron tres escuelas, la de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Química, que habían permanecido agrupadas durante algunos años. De este modo arrancó operaciones el ramo de la Ingeniería Eléctrica, cuyo objetivo fue desde su origen el formar integralmente recursos humanos en este campo, competitivos en el ámbito regional, nacional e internacional. Se trata de una institución comprometida con la actualización, y es que desde 1989, con la inquietud de no quedar a la saga de los conocimientos actuales, se aprobó la reforma al Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniero Electricista, con modalidad anual y en forma gradual. Posteriormente, en el año de 1994, se aprobó el programa de graduados de la ahora Facultad de Ingeniería Eléctrica, autorizándose maestrías y doctorados con enfoque en la investigación. Dichas opciones iniciaron con la modalidad semestral y por créditos, lo cual permitió que en el año de 2002, esta facultad ingresara al programa integral de fortalecimiento del posgrado. Bajo la misma dinámica de renovación continua, se reformó en 2014 el Plan de Estudios de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, por lo que se crearon las Licenciaturas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Computación. No obstante, fue hasta noviembre de 2005, cuando dieron inicio los trabajos de la construcción del edificio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, los cuales encabezó el entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, junto con el rector de la máxima casa de estudios de la entidad, Jaime Hernández Díaz, y el director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Gilberto López Pedraza. Siendo en junio de 2009 la apertura del edificio de esta facultad, identificado como Omega 1, mismo que cuenta con 17 aulas, un auditorio de usos múltiples, 24 cubículos para profesores, una sala para reuniones del Consejo Técnico, así como las oficinas de la dirección de la facultad y la oficina de control escolar. Actualmente se cuenta además con nueve aulas y siete laboratorios para licenciatura en el edificio B y dos laboratorios en el edificio G. También se cuenta con el edificio Omega 2, en el que se tienen las instalaciones de la División de Estudios de Postrado de la Facultad. A partir del año 2013, la facultad cuenta con un espacio construido específicamente para biblioteca en el edificio S1, con lo cual se está en condiciones de ofrecer un mejor servicio a los estudiantes. Es de destacar que por el arduo esfuerzo de la comunidad de la facultad, sus tres programas han sido acreditados por cumplir con los requisitos de calidad educativa, establecidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, AC-CASEI, cuyo trabajo continúa en busca de la recreditación, toda vez que para el Programa de Ingeniería Eléctrica la vigencia vence en 2018, el de Ingeniería Electrónica en 2016 y el de Ingeniería en Computación en 2015. Es de señalar además que los dos programas de maestría y doctorado se encuentran inscritos dentro del Programa Nacional de Postrados de Calidad del CONACYT. Con la constante actualización, Ingeniería Eléctrica se vislumbra como una facultad consolidada como centro formador de recursos humanos de alto nivel, tanto de licenciatura como de postrado, en los campos relacionados con los programas que ofrece, así como distinguirse por los resultados de sus líneas de investigación. Es muy breve, tenemos una pausa en este Orgullo Nicolaita. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. La tele de todos. Hace algunos programas le presentamos a tres jóvenes nicolaitas. Vamos a recordar a estos tres talentos que representaron a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el concurso organizado por el Congreso de la Unión Desafío Jurídico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Eduardo Ortiz García. Soy recién egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues estamos representando a la misma en el programa Desafío Jurídico, donde se concentran las mejores universidades de todo México. Nos hacen diversas preguntas sobre temas relacionados a nuestra carrera. y los que mejor respondan van avanzando hasta llegar al punto culminal, donde sale la mejor universidad de la nación. Mi experiencia ha sido muy grata porque he conocido a grandes personas allá en México y aquí también a mis compañeros, a los que ahorita más adelante van a escuchar. Y pues no tengo más que agradecer a mi universidad por todos los conocimientos, el tiempo y todo el apoyo que hemos recibido de la misma. Y es muy grato representar a la Universidad Michoacana. Mi nombre es Edgar Enrique Morelos Sierra. También soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos representando a la universidad en el programa Desafío Jurídico. ¿De qué trata este concurso? Bueno, ya mi compañero Jorge habló un poquito de esto. ¿Para qué sirve? El programa en sí sirve para tratar de dar a conocer a la sociedad un poquito más acerca de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tratar de eleccionar a los estudiantes de derecho con respecto a los criterios que se han emitido y tratar de que sean un poquito más amplios en el sentido de los conocimientos jurídicos. También sirve en cierto modo para medir el nivel de las universidades que están participando dentro de este programa y ver en qué estatus se encuentran en carácter académico. Mi experiencia en este programa, bueno, la verdad está siendo bastante grata porque hemos adquirido bastantes conocimientos en lo que respecta a la materia jurídica. Pues hemos tratado de también buscar cuestiones personales en el sentido de tratar de mejorar cada uno de nosotros en un mejor aspecto. Hemos conocido muchas personas muy valiosas en este camino, hemos mejorado la relación de amistad que hay entre nosotros y también el compañerismo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Vidal Nieto, Guadarrama. Soy también integrante del equipo que representa la Universidad Michoacana en desafío jurídico. Pues la importancia de este concurso, sobre todo para nosotros el compromiso era reivindicar a la universidad. No era tanto alcanzar la victoria que siempre es lo que se busca, pero nuestro objetivo esencial era reivindicar a la facultad, demostrar que en la escuela hay alumnos que tienen capacidad y que en la escuela de los mejores del país, a pesar de las tomas o a pesar de lo que se diga, creo que durante este transcurso del concurso y a través de las diferentes etapas hemos demostrado que en Michoacán hay calidad, que en Michoacán es un ínimo de garantía para algunos alumnos, que no es justo que de repente se nos hachen por la mayoría. Y el día de hoy pues estamos satisfechos por estar ya casi en la final, estamos en la semifinal y esperamos que lo vean por ahí, pero estamos satisfechos porque se ha logrado un buen papel, se ha logrado sobre todo el respeto de los demás. Les queremos decir que a veces el triunfo pues es en base a las circunstancias, a base a las preguntas, los nervios, la presión, a veces el triunfo es de circunstancias, pero el respeto habla de quienes somos. Y hoy estamos contentos de decirles que pasamos de la universidad con la que todos querían que les tocara porque pensaron que era fácil, a la universidad que nadie quería que le tocara. Nos hemos dicho, nuestros contigantes nos han dicho que duermen muy poco, que estudian mucho porque el día de hoy la universidad recobró un respeto que había perdido. Y nos sentimos orgullosos de representar a la universidad y estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta hoy y esperamos pues llegar a la final, pero pues si no, creo que se ha hecho un buen papel. Vamos a regresar con el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. Nos vamos a la Facultad de Biología. Recientemente cumplió 41 años de vida académica y se ha caracterizado por ser una dependencia universitaria de excelencia dedicada a la formación integral de profesionales con capacidad crítica, científica, humanística, que generan conocimientos de los nuevos útiles para la sociedad. En este contexto de desarrollo sustentable y de la equidad, nos vamos al siguiente reportaje de la Facultad de Biología. La Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene sus antecedentes en la Facultad de Altos Estudios establecida por el Consejo Universitario en marzo de 1963, siendo rector de la universidad el doctor Eli de Gortari. Sin embargo, esta institución fue cerrada en el año de 1966 debido a los graves problemas sociales y políticos que imperaron en dicha década y fue reabierta en 1973 como Escuela de Biología, mientras que en 1994 se convierte en Facultad de Biología al autorizar el máximo órgano de gobierno Nicolaita la oferta de la maestría en conservación y manejo de recursos naturales. Es de destacar que se trata de una de las instituciones que se ha enfocado en la mejora continua y en la calidad de estudios por lo que en el año de 1998 obtiene el nivel 1 que otorga el Comité Institucional para la Evaluación de la Educación Superior, mientras que fue el 27 de abril del 2007 cuando obtuvo la acreditación por el Comité de Acreditación y Certificación de Licenciaturas en Biología, siendo una de las 10 mejores facultades de Biología a nivel nacional. En tanto que el Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología otorgó el grado de calidad a esta institución para un periodo del 25 de abril de 2008 al 2013 en espera de obtener la reacreditación. Actualmente, la Facultad de Biología de la Máxima Casa de Estudios de la entidad se encuentra instalada en Ciudad Universitaria, ocupando los edificios R, B2, B4, L y X, así como el Área de Biología Acuática y el Jardín Botánico, ubicado en la Ciudad del Conocimiento, lugar donde se espera concentrar en un futuro la Facultad de Biología. Cuenta con una planta docente conformada por 49 profesores investigadores, 15 técnicos académicos, 3 ayudantes de técnicos, 10 ayudantes de investigación, 16 profesores de asignatura y 9 profesores jubilados activos, de los cuales 46 cuentan con doctorado, 37 con maestría y 19 con licenciatura. Cabe señalar que los investigadores conforman el Departamento de Investigación, el cual cuenta con 22 laboratorios de investigación, entre los cuales se encuentran el de agroecología, análisis químico, biología acuática, biología de la conservación vegetal, ecología de interacciones bióticas, ecología de la conducta animal, ecología de la restauración, ecología de vertebrados, edafología, etnotomología, entre otros. Los investigadores de la Facultad, en colaboración con investigadores afines de otras dependencias de la Universidad Michoacana y otras instituciones de educación superior en México, se encuentran organizados en cuerpos académicos que forman la DES de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Este espacio universitario se destaca además por la realización de actividades de extensión y vinculación a la población, a través de diversos convenios con dependencias gubernamentales, estatales y federales, así como asociaciones civiles. La Facultad de Biología es considerada como una oferta de excelencia con programas educativos y acreditados y certificados, dedicada a la formación integral de profesionales con capacidad crítica, científica y humanista, acorde con las nuevas condiciones científicas, tecnológicas y sociales. Se trata de una institución pública de educación superior de las más antiguas de América, la cual ha buscado difundir los conocimientos generados para contribuir a la concientización de la sociedad con relación a su entorno, y los aplica con principios éticos de manejo y conservación de los recursos naturales en relación con los requerimientos de la sociedad, para contribuir a la transformación social y mejora de la calidad. Una de las líneas de investigación del laboratorio de la Facultad de Biología que le acabamos de pasar este reportaje, se centran en el estudio de los secretos de clasificación y distribución de los peces dormilones. ¿Conoce a los peces dormilones? Una de las tres sustantivas de nuestra máxima casa de estudio, sin duda alguna, es la investigación. A través de ella se despejan los enigmas de la ciencia. Acompáñenos porque hoy vamos a tener o vamos a hablar acerca de los peces dormilones, que es parte de un trabajo de tesis doctoral. Nuestro mundo continúa siendo un lugar aún por descubrir, tanto en la flora como en la fauna. Existe gran cantidad de especies que requieren ser clasificadas y estudiadas por los investigadores, con la finalidad de conocer cuál es su comportamiento y los secretos que estos esconden para la ciencia. Diversos tipos de trabajos y distintos estudios relacionados con peces, tanto marinos como dulceacuícolas, se han realizado en el Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Italgo. Un pequeño ejemplo de esto se ve en peces del género Cobiomorus, que pertenece a la familia Elotridae, que en el lenguaje común son llamados como dormilones. Dicho proyecto se encuentra liderado por la Nicolaita Cezangre Galván Quesada, como parte de su tesis doctoral, dentro del trabajo titulado Sobre la clasificación y distribución de los peces. Esta idea sale de que en el laboratorio tenemos, en el laboratorio de biología acuática de la Facultad de Biología, tenemos un área que se llama, donde trabajamos las relaciones evolutivas de los peces. Entonces ahí estamos interesados en investigar cómo es que nuestras especies, sobre todo las que tenemos aquí en México, las especies endémicas, y a lo largo de toda la costa del Pacífico y del Atlántico en el continente americano, estamos interesados en saber sus relaciones evolutivas y sus conexiones que tienen entre sus diferentes poblaciones. Se ha encontrado como parte de estos estudios que los peces dormilores se encuentran localizados en ambientes costeros dulceacuícolas, pero algunas especies entran a zonas intermariales, de baja salinidad, lo que favorece su capacidad de dispersión a través de la boca de los ríos. A través del proyecto de verano en la Universidad Michoacana, se obtuvieron 13 secuencias del género gobiomorus o dormilones, lo que permitió hacer un análisis de las tres especies de dicha variedad. La reconstrucción filogenética que se realizó a través de las secuencias obtenidas mostró la formación de dos linajes en el Pacífico, Maculatus y Polipelis, así como también la formación del grupo correspondiente al dormitor del Golfo de México, lo cual según los resultados existe una barrera que no permite a dicha especie que se distribuye en el Pacífico de América, impedimento que pudo haberse formado hace más de 3 millones de años. Aún quedan piezas del rompecabezas por descubrir acerca de la distribución de los peces y cómo han llegado a estar en el lugar que se encuentran actualmente. Sin embargo, el equipo de trabajo del Laboratorio de Biología Evolutiva y Conservación de nuestra máxima casa de estudios se encuentra elaborando para poder encontrar los secretos que muchas especies adquirieron a través de la evolución para llegar a ser lo que son ahora. Ponemos punto final en esta emisión. Lo quiero invitar a la próxima semana, le tenemos también varios reportajes en torno a la vida universitaria. A nombre de este equipo de Orgullo Nicolaita, yo me despido, soy Areri Sánchez. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!